Diego Marinossi, Sebastián Iturralde, Sebastián Iturralde, Diego Marinossi, bueno chicos, se viene un nuevo clásico, ¿cómo se están preparando? Bueno, buen día y ahora estamos tranquilos, esperándolo un poquito con ansiedad, porque es lindo jugarlo y rogando que el tiempo mejore como para poder hacer mejor rodar la pelota en el pasto. Buen día, la verdad que es un partido que todo el mundo quiere jugar, seguramente si te cruzas con un hincha por la calle, te gustaría estar en el lugar nuestro, así que nosotros tenemos la posibilidad de vivirlo y la verdad también, ansioso, con ganas de estar y que sea domingo. Chicos, ha sido una semana típica por cuestiones climáticas, no se pudo entrenar de la mejor manera, ¿cómo se lleva este momento, este día a día? Es un poquito la bronca que te da, en el sentido que por ahí tenés que entrenar en la vía o en un salón cerrado y por ahí no podés utilizar la cancha, que nosotros hace tiempo que la sembraron y bueno, te da un poquito de bronca eso, pero bueno, vos estás entrenando igual, sabiendo que el domingo se tiene que jugar y tenés que jugar igual de la mejor manera. Sebastián, el domingo saliste por una molestia, seguramente por precaución, ¿cómo estás físicamente? ¿cómo te encontrás para el domingo? Sí, el domingo tuve un golpe bastante fuerte que me obligó a salir y la verdad que mejoré bastante, ayer pude entrenar con normalidad, así que sí que bien, físicamente estoy bien y creo que voy a llegar para el domingo, muy bien. En esta segunda ronda no anda de la mejor manera Huracán, no puede encontrar la forma o el equipo que fue en gran parte en la primera ronda, seguramente el domingo será un partido de despegue, ¿puede llegar a ser un partido para que Huracán vuelva a creer en sí mismo? Todos esperamos eso, creo que nosotros jugamos el domingo con el único objetivo de ganar, porque estamos lejos de todo y mal no estamos jugando, lo que pasa es que los resultados no se nos dan y estamos esperando todo que el domingo sea la vuelta del globo como para poder ganar, volver a sumar y creo que si ganamos el domingo estamos cerca de todo, así que estamos tranquilos porque sabemos que podemos hacerlo. Se ha cosechado un solo punto, Seba, ¿cómo está el grupo? ¿Qué charla entre ustedes? ¿Cómo se maneja en el día a día? Y a pesar del momento que estamos viviendo, que seguramente no es lindo mirar la tabla y estar ahí abajo, el grupo la verdad que siempre estuvo tranquilo, en la primera ronda cuando muchos decían que Huracán se quedaba afuera, el grupo se mantuvo bien y en los partidos que tuvo que ganar demostró que lo puede hacer, así que en este momento estamos igual, tranquilos, sabiendo que el domingo es un partido importante para todos y como decía Diego, que el clásico puede ser un partido bisagra, tanto para ellos como para nosotros, así que a tratar de ganarlo y es el único resultado que nos sirve hoy. Diego, ¿llevas una estadística de cuántos clásicos jugaste ya? No, no lo llevo contado, pero desde el... pasaron los 10, 15 clásicos, 10 clásicos por él. ¿Por lo general cómo te va? Creo que estos últimos clásicos perdimos más de lo normal, pero al principio cuando apenas arranqué ganábamos más de lo normal, al principio lo llevaba y los primeros 6 que había jugado creo que íbamos 4 a 2, pero ahora creo que estamos 50 y 50. ¿Hoy como capitán lo tomás con otra responsabilidad? La misma responsabilidad de siempre, la única diferencia que ahora en vez de mirar vos los jugadores más grandes, por ahí te miran un poco más a vos y bueno, tenés que enfrentar el domingo de otra manera, brindar tranquilidad a los que antes me brindaban tranquilidad a mí y tratar de jugar de la mejor manera, pero la responsabilidad, siendo capitán o no, es la misma, vos tenés que entrar con el único objetivo de ganar. Seba, este va a ser tu segundo clásico, ¿no? Sí, este va a ser el segundo, el primero fue enganchado yo en la primera ronda. ¿Cómo lo viviste el primero? ¿Cómo te estás preparando esta semana? ¿O cómo pensás vivirlo este segundo clásico cuando vas a ser local? Cuando jugaba para Casilla Club todo el mundo te decía que jugar un clásico de Chavás era lo más lindo que podía ver en la liga y por suerte me tocó jugarlo y me toca estar ahora. El primer clásico fue muy lindo, los recibimientos, el marco de gente, si bien el partido no salió como lo esperábamos, fue importante no perderlo. Así que este clásico espero disfrutarlo porque no se sabe cuántos clásicos se puede llegar a jugar y espero que sea con diferentes resultados. Yo creo que tengo mucha fe que el domingo vamos a ganar nosotros. Diego, más allá de tu experiencia, sábado y domingo, ¿cómo se viven los días previos a este partido? El sábado con mi novia tranquilo, trata de no pensar en la cancha y ni hablar con nadie del partido. El sábado de la noche muy tranquilo, normal como siempre. Comés tranquilo, liviano, mirás la tela hasta que te dormís y el domingo ya te levantás con las ganas de estar en la cancha. Pero nada, sobre todo tranquilo, siempre trato de manejarme, si no con mi novia, con mi amigo, muy tranquilo. Es muy difícil que salga de la rutina. Sábado y domingo del Picante y Turralde. Y la verdad que este tipo de partidos se viven distintos, es imposible atraerse ante un partido así. La noche anterior al clásico lo jugás 100 veces antes de jugarlo. Te cuesta dormir, así que tratar de no pensar mucho para poder descansar bien y llegar bien el día del partido. Como siempre lo venimos pidiendo cada nota antes de un clásico, ¿el mensaje para la gente de Huracán? Que se queden tranquilos que vamos a salir adelante. Que un punto es medio mentiroso, por más que por ahí no tuvimos mucha suerte y los árbitros no nos ayudaron tampoco. Pero que se queden tranquilos que nosotros de luna a luna entrenamos como los mejores, nos cuidamos como los mejores. Y los domingos lo único que queremos es ganar. A veces los resultados no se dan y por ahí parece que hay que buscar culpables. Pero acá los únicos culpables somos todos porque todos queremos ganar y a veces las cosas no salen. Así que decirles de mi parte que sigan bancando y sigan apoyando como lo están haciendo. Y que el domingo Dios quiera que nosotros le podamos dar un triunfo a nosotros mismos y a ellos que lo necesitan. Últimas dos preguntas y es al unísono. Si gana Huracán 1 a 0, ¿qué compañero te gustaría que haga el gol? Sebastián. Se va. Y si gana Huracán me gustaría que el gol lo haga Matías Arguello. Chico, muchísimas gracias y muchísima suerte para el domingo. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias a vos.